Sí, la cartelería la ha puesto la gente de la Nación. Están hasta los pasos como se va haciendo una licencia, pero lamentablemente la gente no lo lee. Tenés primer paso, se le pide al contribuyente la fotocopia del DNI, Grupo Sanguíneo, Cuit o Cuil, para poder ingresar a la máquina. La licencia que ya tenía, porque era provincial y ahora estamos con la nacional, se le imprime una boleta de pago que ahora es de 240 pesos, que se paga en un Rapid Pago, Pago Fácil y Banco Nación. Tienen que volver con eso, se les saca la foto que ya va impresa en el FUT, que es la planilla del médico, y se le da la del juzgado en falta. Si el carnet no está vencido, se hace en el día. Si está vencido más de 90 días, pasa a tener una charla, que se hace los martes y jueves, a las 7 y a las 11 de la mañana, y se rinde únicamente los días lunes, miércoles y viernes, orden del Ejecutivo, para poder acomodar la gente, porque si no tenemos, se nos juntan todos. Después que se rinde, la persona tiene que ir al médico y al juzgado de falta, no antes, porque vos cuando ingresás a la máquina, no te toma la fecha. Ellos mismos te saltan un cartelito donde dice que el médico fue antes de haber hecho la charla y de haber rendido, entonces hay que mandarlos de nuevo al médico, que cambie la fecha, ver que no tengo una infracción nueva. Lo que quiero aclarar es algo, el médico es el que decide si la persona maneja o no maneja. En ese caso, ponele que necesite ir a un oculista, el médico retiene la planilla, cuando la persona vuelve con el certificado del oculista, en este caso, la entrega. Mientras tanto, nosotros no podemos hacer otro FUD, no es cuestión nuestra, es de los médicos. Ellos nos avisan, porque por ahí hay casos que han venido, dame otra planilla para ir a otro médico. No, la planilla del médico se imprime una sola E. ¿Te das cuenta? Porque hemos tenido casos que han perdido dos o tres veces la planilla y vos decís, bueno, la perdió, le sacás una nueva y después te enterás que el médico se la retuvo. Entonces el médico nos avisa y nosotros no hacemos otra planilla. Después, una vez que presenta todo, se carga en la computadora la caja de la Muni, a donde la gente va, paga, vuelve con ese recibo, la licencia anterior que va en el legajo y se le entrega la licencia nueva. Si la persona tiene una modificación, ponele anteojos recetados y no los usaba, tiene que venir, informar y sacar una licencia nueva. Y cambios de domicilio también. Yo ahora te voy a mostrar, acá andamos a los tirones con el manocha, pero no importa, la charla ya dijimos, es martes y jueves a las 7 y a las 11 de la mañana empieza la charla, está durando entre hora, hora y media. Lunes, miércoles y viernes se toma examen teórico y práctico, para lo cual deben traer el dominio o patente colocado en el vehículo o la moto, la cédula de identificación, el casco en caso de moto, la póliza de seguro y los espejos colocados, ya se entienden, auto y moto, si no, no se puede evaluar. Los exámenes, el horario, primer licencia es a las 7 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Licencia vencida es a las 9 y toda persona mayor de 65 años tiene que rendir un teórico, lamentablemente, no es cosa nuestra, cuando nosotros imprimimos el FUD, la planilla médica, ya en la planilla te sale atrás los exámenes que tiene que hacer la persona y la papelación que tiene que presentar. Hasta que no rinda, no puede ir al médico y al juzgado de faltas. Por ahora, el encargado de los papeles es Manu y la que te habla, y por tema de vacaciones creo que va a venir Gonzalo Movilia, muy conocido por vos. Los exámenes y las charlas los da Aldana Romero. Una cosa que quiero aclarar, no hay celular corporativo, porque es mandarte WhatsApp, mandarte mensaje, buscarte en Facebook, buscarte por todos lados para preguntarte a ver qué es lo que tiene que hacer. La oficina atiende del lunes de 7 a 13 y el teléfono de la oficina es 488-304. 488-304. Los médicos autorizados son el doctor Casas, particulares, eh, Casas, la doctora Maureli, el doctor Fischer, el doctor Nester, el doctor Nicola y en el hospital la doctora Longo Sonia. Y los precios de la licencia varían. Un año son 500 pesos, dos años son 800, tres años 1.200, cuatro años, si no leo mal, 1.500, cinco años 1.800 y si sacan un complementario, ponele que vos saques auto y moto, se te cobra ese complementario, 350 pesos por la misma cantidad de año. Sí, Alicia, si me permitís, dos preguntas. Estoy hablando sola. Sí, dos, dos preguntitas. Uno por los menores de 17 años. Bueno, los menores de 17 años ya pueden manejar auto y moto, pero consultamos con la caminera, el señor Bossio, y nos dijo que si él encontraba un menor de 17 años manejando en ruta, lamentablemente le tenía que hacer una moto. Yo eso no lo averigüe bien porque ellos trabajan con la ley provincial de Córdoba y nosotros estamos trabajando con la ley nacional. Yo consulté a la nación y me dijeron que está permitido manejar en ruta, pero la provincia de Córdoba aparentemente no les permite manejar en ruta, es algo que se le dice a los padres. Y al ser 17 años, te voy a aclarar algo, tiene que venir con la madre o el padre, porque se lo considera menor, a firmar. Bueno, y otro tema es la ley justina, que ya está y que, bueno, mucha gente no está de acuerdo. ¿Cómo se hace? Ya ahora salió la aprobación total de la ley, donde dice que solamente la persona que saca la licencia, si manifiesta, debe ser por escrito en el incucaio o algo por el estilo, no pasa a ser donante. De lo contrario, ni el familiar, tengo entendido yo, no puede decir que no. Todos somos donantes. Todos somos donantes, nos guste o no nos guste. Yo calculo que si tenemos un poquito de conciencia, podemos salvar una vida, por más que al familiar le duela.